Gracias por continuar con nosotros, estamos ya en el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este miércoles 2 de enero de 2019. Vamos a conversar hablando en este espacio de seguridad pública. Vamos a conversar con el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Cotto, quien amablemente ha accedido a estar con nosotros y compartir parte de sus impresiones y sus evaluaciones sobre el tema seguridad. Pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto para luego darle la bienvenida a nuestro invitado. Finalizamos la temporada navideña y de fin de año y en los últimos días la Policía Nacional Civil implementó diversos dispositivos para brindar seguridad a la población, principalmente en lugares de mayor aglomeración. La seguridad se extendió por carreteras y las principales fronteras terrestres de El Salvador. Si hacemos un balance de lo más destacado del trabajo de la corporación policial, podemos mencionar que 2018 marcó una tendencia a la baja en cuanto a los asesinatos de elementos de seguridad. Sin embargo, a pesar que el año cerró con menos elementos policiales asesinados que en 2017, policías, soldados, custodios de centros penales y demás empleados del Gabinete de Seguridad continuaron siendo blanco de criminales. Los homicidios al finalizar el año también mostraron una tendencia a la baja comparados a los ocurridos en 2017, 2016 y 2015. Las autoridades atribuyen estos datos a los golpes propiciados a los criminales en los diversos operativos realizados en el transcurso de 2018. Otro de los casos que generó conmoción en la población fue el seguimiento a la investigación del asesinato, hace más de un año, de la agente Carla Ayala. Un caso tan mencionado que generó el cierre del grupo de reacción policial. Estas imágenes muestran el momento en el que fue despedida con honores la agente Carla Ayala. Este asesinato que marcó no solo a la Policía Nacional Civil, sino que también se sumó al clamor social por poner fin a la violencia de género. Pero para abordar más a profundidad estos y otros casos relevantes en cuanto al desempeño de la Policía Nacional Civil, damos paso a la primera emisión de la entrevista de noticiero Hechos AM, correspondiente al año 2019. ¡Comenzamos! Exactamente, la primera entrevista de este año 2019 es la que vamos a realizar al director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Cotto, a quien le damos los buenos días en este miércoles 2 de enero, precisamente. Director, un gusto que nos acompañe y un gusto saludarle en este nuevo año. Bueno, igual, Manuel, un gusto estar acá contigo y con todos los televidentes y pues contento y honrado de estar en la primera entrevista de este año 2019. Bueno, director, hablemos de un tema del que constantemente usted ha dado posición, ha sentado posición sobre la situación de los homicidios en El Salvador. Tenemos entendido que hubo una reducción de entre 2018 comparado con 2015, 2016, años que estuvieron cargados de mucha violencia y con unas estadísticas muy infladas en cuanto al tema de homicidios. ¿Usted tiene los últimos datos de cómo cerramos el 2018 y cuál es, digamos, esa diferencia si lo comparamos este año con el 2017, 2016 y 2015? Sí, bueno, realmente, Manuel, ha habido una baja sustantiva del año 2015 a la fecha que yo creo es bueno poner en perspectiva. El índice o el valor internacionalmente aceptado para la medición de homicidios en todo el mundo es la cantidad de homicidios por casi 100.000 habitantes. Y en nuestro caso, en El Salvador, nosotros estábamos cerrando el año 2015 con un total de 103 homicidios por casi 100.000 habitantes. El año 2016, esta cifra disminuyó a tener 81 homicidios por casi 100.000 habitantes. El año 2017 tuvimos 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ahora cerramos el 2018 con una cantidad exacta de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, del 2015 a la fecha hay una disminución que es un poco superior a la mitad. Y para nosotros eso es importante. Ahora, si ya damos las cifras, en concreto, el año anterior, o más bien el año 2017, que es el que comparamos con el 2018, habíamos cerrado con 3.962 homicidios. El año 2018 lo cerramos con 3.340. Es decir, que hay una disminución de 622 homicidios. Y esto significa porcentualmente una reducción del 15.7, prácticamente el 16% con relación al 2017. El 2017 habíamos cerrado con casi 11 homicidios diarios. Y el 2018 lo estamos cerrando con 9. Esa es la cifra que tenemos. Además, también yo creo que es bueno dar el dato de diciembre, porque no lo habíamos consolidado o dado todavía. Y el mes de diciembre del año 2017 hubo en El Salvador 343 homicidios. Este año que cierra, 2018, diciembre tuvo 263. Es decir, hubieron el mes de diciembre 80 homicidios menos que el año anterior y eso es una reducción del 23%. Por cierto, este mes de diciembre, que es uno de los más bajos, no el más bajo, pero sí uno de los más bajos del año, cerró con 8.5 homicidios diarios. Esas son las cifras que tenemos. Claro, hay otras cifras interesantes que podemos ir brindando sobre otros rubros, como por ejemplo los feminicidios, las incautaciones de droga, etc. Muy bien, director, ¿cuáles considero que han sido los puntos claves para lograr esta reducción en el número de homicidios en este 2018? Vimos que fue un año de mucho debate en materia de seguridad pública, donde se habló de tantas cosas que siempre tienen que ver con este tema, que es uno de los que más preocupa a todos los ciudadanos, el tema de la seguridad. Pero, ¿cuál considero que han sido esos puntos medulares con los que se debería continuar trabajando o que seguramente ustedes tienen planes ya específicos para que esa disminución pueda continuar? Mira, yo creo que hay muchos y siempre hemos dicho, Manuel, que esto no es una varita mágica ni algo que atendiendo un punto en especial del fenómeno de la violencia y la delincuencia vaya a modificarse, sino que es producto de una serie de acciones que deben darse a nivel nacional. Hay que verlo con una visión bastante amplia, ¿verdad? Porque si las soluciones fueran enfocadas solo a un problema, se atiende ese problema y se resuelve, pero esto no es así realmente. Yo creo que hay que destacar tres aspectos, y no es que más, pero yo quisiera referirme al menos a tres. En primer lugar, el hecho de que el Plan El Salvador Seguro haya logrado unificar en torno a él a muchos actores de la sociedad civil que llevó a que la Policía Nacional Civil en materia de prevención del delito en las comunidades no actuara de forma aislada, sino que tuviera la concurrencia de otros actores de la vida económica, de la misma organización del Estado, de las iglesias y de otras formas de organización social comunitaria que articuladas principalmente, no en todos los casos, pero principalmente en torno a los gobiernos municipales pudieron tener un cambio sustantivo en todas las acciones de prevención en las comunidades. Yo creo que ese es un factor que marca una diferencia importante. Luego, en materia de investigación, el hecho de que en los últimos dos años, empezamos el año 2016-2017, pero consolidamos con mucho más fuerza en el 2018 un trabajo investigativo enfocado hacia las estructuras criminales en sus cabezas, en su parte logística, en todos los recursos de los cuales habían venido disponiendo para cometer hechos delictivos, ha sido bastante importante. Y el tercer aspecto que quiero destacar es todas las acciones que se dieron, en primer lugar con las medidas extraordinarias, que luego se conformaron como reformas de ley que permite un mejor control de aquellos delincuentes recluidos en centros penales, principalmente miembros de estructuras criminales. Yo creo que hay más factores también que podríamos mencionar, ¿verdad? Pero yo quisiera destacar esos tres como algunos de los más significativos en el hecho de que haya esta tendencia. Que quiero decir algo, Manuel, no es una tendencia del año, es una tendencia que ya se consolida en los últimos tres o cuatro años y eso para mí, o desde nuestro punto de vista, es importante porque no solo hay que ver dónde estamos, sino hacia dónde vamos o cuál es la tendencia. No faltarán personas, y yo respeto mucho esa posición también, que digan o que planteen con certeza que tener todavía 50 homicidios por cada 100 mil habitantes es muy alto y realmente lo es, ¿verdad? Hay que trabajar mucho para que esto continúe disminuyendo, pero la realidad es que si lo analizamos del 2015 para acá, la tendencia no ha variado en cuanto a la disminución. Quiere decir que si tenemos la capacidad de seguir articulando esfuerzos de este tipo, pues entonces nuestro país podría poco a poco ir teniendo esta disminución. Fíjate que un factor interesante, por ejemplo, te diste cuenta este año que terminó, 2018, el año lectivo, por cierto, que cerró prácticamente sin estudiantes asesinados, que era un fenómeno bastante complicado, delicado en nuestro país. También el trabajo preventivo, sobre todo a través de los programas que nosotros desarrollamos, como las ligas atléticas policiales, los programas de resistencia a participar en estas organizaciones criminales, pandillas, etcétera, ha tenido también su efecto. Realmente vemos este año 2018 como la incorporación de jóvenes a estas estructuras criminales ha ido disminuyendo poco a poco. Lo que pasa es que estos factores no se pueden medir de un día para otro, ¿verdad? Son elementos que requieren de tiempo, pero que hay que hacerlo sin duda, hay que apostarle al trabajo de la prevención, hay que seguir cualificando el trabajo investigativo también, como lo hemos venido haciendo en conjunto con la Fiscalía, a efectos de poder tener todos estos resultados. Director, al final de 2018 también hubo una situación que llamó mucho la atención. El ministro de Seguridad hablaba de situaciones que se habían dado a lo largo del año, de, digamos, los constantes golpes que se pegaron a estructuras financieras de las pandillas. Y se hablaba también de la captura de mucha gente vinculada a estos grupos o que estaban, digamos, manejando estos grupos hasta en cierta medida. A raíz de esto se hablaba de que se había dado una serie de ataques constantes a elementos de la policía y elementos del ejército. Ustedes, bueno, ¿cuál es la investigación o qué dice la investigación que han desarrollado sobre esta situación que llevó a la muerte de muchos elementos de la Policía Nacional Civil, en muchas ocasiones cuando estaban de licencia y que prácticamente fueron, digamos, vigilados, perseguidos y asesinados cuando estaban junto a sus familiares o cuando venían o estaban cerca de las casas donde ellos residían? Sí, efectivamente, ese es otro factor que nosotros lamentamos. Y si hay que dar también números al respecto, pues este año 2018 lo hemos cerrado con 32 compañeros policías que han fallecido, además de dos compañeros que trabajaban en el área administrativa de la policía, para un total de 34. El año pasado, también lamentamos, perdón, el antepasado, 2017, cerrábamos el año con un total de 46 compañeros que habían perdido la vida a manos de estas estructuras criminales. Y ciertamente el hecho de que las pandillas definan como un objetivo en ciertas épocas del año a miembros de la Policía Nacional Civil revela en gran medida el interés por crear o resquebrajar la unidad y la consolidación de nuestra institución a fin de tener menores niveles de efectividad. Lo cual, con los datos que yo traslado, está claro que no ha sucedido. Pero ese es al final el interés de estas estructuras criminales. El blanco más grande, por llamarlo de alguna forma, de la representación del Estado en este sentido ha sido precisamente la Policía Nacional Civil. Hemos sido la institución que más personas, más compañeros y compañeras hemos perdido en esta dinámica. Y efectivamente, como tú lo planteas, la mayoría de estos compañeros y compañeras han sido atacados de una forma cobarde justamente cuando no están trabajando. Fíjate que de esos 32 compañeros policías que fallecieron el año pasado a manos de estas estructuras criminales, 24 de ellos se encontraban de licencia. Estaban descansando, estaban con sus familias. Incluso para todos nosotros ha sido impactante los últimos hechos, como el de nuestra compañera allá en Sonsonate, que fue asesinada precisamente cuando estaba de licencia. El caso cobró mucha relevancia por la forma en que estas estructuras criminales lo hicieron. Nosotros hemos continuado desarrollando acciones de autoprotección. como ya lo he dicho aquí algunas veces, algunas de estas medidas las compartimos públicamente, otras no, pero gracias a ellas hemos logrado también evitar que algunos otros compañeros que pudieron haber sido víctimas de un hecho delictivo de esta forma cobarde pues no lo sean, ¿verdad? Gracias a la acción de la policía. Y nosotros continuaremos trabajando este año en función de que de llegar a la meta que ningún policía sea asesinado por estas estructuras criminales. Director, en determinado momento se habló mucho de que había, digamos, un memorándum donde ustedes advertían a los elementos de la policía y usted me acuerdo que dio una declaración donde decía de que esa advertencia era permanente, que ustedes la tenían respecto a posibles ataques de pandillas a elementos de la Policía Nacional Civil. Pero también en redes sociales circulaban, digamos, mensajes donde se hablaba de que las pandillas pues estaban planificando todo un ataque o contra elementos o recrudecer los ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil. ¿Qué dicen ustedes de esta situación que se da constantemente donde se habla, digamos, parte de la información que se maneja a nivel interno de la policía respecto a las advertencias que se hacen a los elementos ante la vulnerabilidad que pueden tener en determinado momento en las colonias y barrios donde ellos residen? Y también solo lo que se dice de que las pandillas pues estarían articulando planes para atacar de forma más indiscriminada a los elementos de la policía o incluso a sus familias porque lastimosamente esto también se ha dado en lo que no solo los elementos de la policía son blancos de ataque sino también sus parientes. Sí. Bueno, realmente hoy que cierra el 2018 creo que se puede hablar con más propiedad de esto. Y si tú te fijas a lo largo de todo el año circularon informaciones diversas sobre acciones de ataque a la Policía Nacional Civil. lo que sucede Manuel en estos casos es que nosotros como policía debemos de ser muy responsables en cuanto a qué acciones tomar como medidas de autoprotección al interior de la institución con fenómenos como este porque no toda la información que circule es verdadera. Es necesario hacer un trabajo de análisis de inteligencia que permita establecer cuál información es real y cuál información es únicamente un rumor o es algo que incluso puede estar planificado por algún actor de cualquier tipo a efectos de crear temor o desconfianza en esta situación. Entonces nosotros tomamos toda la información independientemente de cómo venga pero tenemos un trabajo de procesamiento de la misma para establecer cuál es y cuál no es a lo largo del año yo creo Manuel que no hubo ni un solo día yo creo que los 365 días del año hubo alguna información que salió sobre posibles ataques a miembros de la corporación policial pero esto no nos puede ahogar tiene que haber un mecanismo que depure y establezca cuál es real y cuál es falsa en el camino nos fuimos dando cuenta no solo este año sino en años anteriores que alguna de esta información tenía algún nivel de certeza algún nivel de exactitud y había otra que no estaba pegada a la realidad entonces el trabajo nuestro y eso es lo que hacemos ponemos equipos de inteligencia en función de analizar de cruzar esta información para luego trasladar a los miembros de nuestra institución la información que realmente es verídica y no solo trasladar la información sino también realizar acciones de cara a prevenir que estos hechos se den vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros esta mañana de 2 de enero de 2019 estamos conversando con el director de la policía nacional civil y estamos hablando pues de este tema que nos preocupa a todos la seguridad pública regresamos enseguida esta mañana en el espacio de la entrevista de hechos AM conversamos con el director general de la policía nacional civil el comisionado Howard Cotto estamos hablando de lo que ocurrió en el año 2018 y también de los planes que pueden desarrollarse en este 2019 también es importante señalar que en este año El Salvador va a elegir a un nuevo presidente de hecho estamos en medio de esa campaña electoral que nos va a llevar al proceso que va a concluir el 3 de febrero de 2019 y el tema seguridad pública no escapa a las campañas electorales y vamos a preguntarle al director ¿qué piensa usted director de todo lo que se dice respecto al tema seguridad considerando digamos que el trabajo una cosa es ver el trabajo desde fuera y otra cosa es verlo desde el interior de la misma policía nacional civil o desde el interior del gabinete de seguridad donde se tejen todos los planes para enfrentar este pero este problema que hemos visto en esta campaña se ha hablado de diferentes propuestas de trabajo para combatir la criminalidad pero entre estas se ha manejado incluso quitar la contribución especial que se paga a través de la telefonía ¿qué piensan ustedes del impacto que puede tener eso en el trabajo de la policía nacional civil en determinado momento o que no haya continuidad en los planes que hasta ahora según las evaluaciones que usted hacía han dado ciertos resultados ¿qué piensa de que se hable o que no se hable del tema de seguridad pública que sigue siendo un tema de primera línea y que implica el trabajo de miles de hombres y mujeres que están a diario y constantemente enfrentando a la criminalidad en El Salvador? Bueno yo creo que es lógico es comprensible que habiendo una campaña electoral los candidatos toquen el tema de seguridad hay ciertos temas entre ellos el de seguridad que son de mucho interés ciudadano y difícilmente podríamos esperar que los candidatos no se pronuncien al respecto yo creo que es importante poner en la en la agenda el tema de seguridad porque es un tema que secta todo el resto de la actividad del país ¿no? es decir es un tema que incide mucho sobre esto de la contribución especial a la seguridad ciudadana pues no es un tema que a nosotros deba preocuparnos mucho como policía lo que nosotros si tenemos que dejar sentado y yo lo he manifestado en más de alguna ocasión es que los beneficios que los miembros de la institución tienen producto de esta contribución y los avances que hemos tenido gracias a esta contribución en cuanto sobre todo adquisición de tecnología para la policía nacional civil lejos de disminuir deben de mejorarse es decir ninguna suspensión de ninguna contribución impuesto tasa o como se llame que inyecte fondos a la policía nacional civil para mejorar su trabajo y mejorar el nivel adquisitivo de los miembros de la policía deben disminuir no importa y nosotros en eso respetamos el hecho de que es un tema que le corresponde a otras instancias del estado a la asamblea legislativa al ministerio de hacienda etcétera no importa cómo pero nuestra posición si es clara en decir ninguno de esos beneficios tiene que quitarse ni disminuirse al contrario hay que pensar en los mecanismos que mejoren aún más las condiciones de vida y el nivel adquisitivo de todas aquellas personas que trabajan en la institución policial y que realizan día a día un trabajo de este tipo no puede renunciar una institución como la policía nacional civil a mejorar las condiciones de vida de los policías no puede renunciar la PNC a adquirir o tener para sí tecnología que es cara por cierto para mejorar el trabajo que se hace en materia investigativa en materia de inteligencia en materia de seguridad pública como eso doy un ejemplo concreto Manuel gracias al apoyo de la fundación Buffett por ejemplo en este mes de marzo del presente año vamos a inaugurar la construcción o el inicio va a ser el inicio de la construcción que puede dilatar unos dos años del nuevo edificio de la división de policía técnica y científica en el municipio de Nuevo Cuscatlán este nuevo edificio con su equipamiento que nos va a dar un salto de calidad enorme en cuanto a espacios físicos técnicamente diseñados e incluso hacer pruebas técnicas novedosas como ADN tiene un costo aproximado de 25 millones de dólares no lo pagará el estado salvadoreño es una gestión que hemos logrado articular a través de la fundación Buffett como ya lo dije pero eso da una idea del precio o de las cantidades de inversión que implican tener pasos o saltos cualitativos a nivel tecnológico en instituciones policiales en resumen la seguridad pública no puede interpretarse como algo ni gratuito ni barato tiene que entenderse que la seguridad de calidad tiene un costo es alto hay que pagarlo y eso no tiene revés no tiene vuelta no se puede caminar en materia de seguridad pública bajo el criterio de ver como compramos o adquirimos lo más barato o como pagamos lo menos posible a los miembros de la policía nacional civil eso no debe de ser un factor que prive en este marco de donde salen los fondos para ello bueno hay otras instancias que deben decidirlo puede ser a través de la contribución especial a la seguridad ciudadana puede ser por otras vías pero esto no puede disminuir eso por un lado por el otro en cuanto a la a la pregunta que tú hacías yo creo que una de las grandes fortalezas que hemos tenido del 2015 hacia acá para ver estos índices de disminución del delito Manuel es un factor que yo creo importante y es el hecho de no modificar y de continuar en las decisiones estratégicas que se han tomado por ejemplo quiero mencionar solo algunas el hecho de haber creado el sistema de investigación criminal en la policía nacional civil eso ha sido importantísimo en primer lugar le ha dado una nueva calidad a la capacidad investigativa de los miembros de la institución hemos logrado categorizar a los investigadores en base a sus capacidades y sus especialidades hemos tenido la oportunidad de crear con apoyo de la academia casi una escuela de formación en materia de investigación eso es un salto estratégico importantísimo en el marco del sistema de investigación criminal definimos otro objetivo que ya estamos cumpliendo que se conoce poco hasta hace aproximadamente un año y medio o dos no habíamos tenido la capacidad de llevar los equipos de investigación sino solo a nivel central y en las 19 delegaciones que la policía nacional civil tiene desplegados a nivel nacional hoy ya empezamos a dar un salto y tenemos Manuel casi 30 unidades investigativas en las subdelegaciones nosotros pensamos que llevarlo al aproximado de 100 unidades en los territorios más pequeños es un salto importante ¿por qué? porque en realidad lo que estamos haciendo es procurar acercar la investigación al ciudadano y no que el ciudadano se acerque a la investigación eso es otro salto estratégico importante en materia de enfoque de género también hemos dado saltos importantes si tú tomas la foto del 2012 a finales del 2012 apenas teníamos una unidad especializada de atención a mujeres víctimas de violencia hoy tenemos un total de 31 oficinas desplegadas a nivel nacional siendo la institución del estado con mayor nivel de despliegue y llegaremos a junio con 34 y posiblemente a 35 unidades especializadas de atención a mujeres víctimas de violencia en ese sentido solo solo menciono algunos aspectos creo que en resumen estas acciones independientemente de que candidato o que partido se gane las elecciones que candidato asuma como presidente el próximo mes de junio estas acciones han sido positivas y de impacto en materia de seguridad y deben de continuar como acciones estratégicas de la policía nacional ¿le preocupa a usted director que no hay una continuidad en los planes de la policía y que puede haber un cambio radical en todos los procesos que ustedes han llevado debido a un nuevo enfoque que podría derivarse de que hay un cambio en la presidencia de la república no, no me preocupa en el sentido de que bueno no veo hasta el momento ningún indicio de que algún partido o algún candidato quiera romper con la continuidad que hasta hoy se ha tenido habrá que esperar después de las elecciones pero hasta hoy yo no veo ninguna amenaza ¿verdad? yo particularmente creo y lo siento aquí en tu programa con algo que creo que es importante mencionar particularmente creo que independientemente de que partido gane las elecciones debe de tomar muy muy en cuenta la necesidad de que quien dirija la institución las personas que dirijan la institución sean policías de carrera sean personas que han ganado durante todos estos años una gran experiencia y que puedan dar continuidad a todo lo que hasta hoy se ha logrado y cuando digo todo lo que hasta hoy se ha logrado me refiero a todo Manuel porque la policía nacional civil tiene una acumulación de experiencia histórica de 26 años que no se puede despreciar para cuando el nuevo presidente asuma pocos meses después la policía estará cumpliendo 27 años de existencia y no se puede tirar a la basura no se puede dejar de lado la experiencia de muchas personas que siendo parte de la carrera policial siendo oficiales de alto rango han ganado una gran experticia en la seguridad pública en nuestro país director hablemos de otras situaciones que han sido noticia digamos en ese 2018 que año que recién ha concluido el tema de los feminicidios que dicen los datos estadísticos que manejan ustedes de la policía una situación compleja una situación que ha sacudido el salvador por digamos todos los detalles que salieron de cada caso que vimos o de los casos que fueron digamos más manejados a nivel mediático si bueno fíjate que así como hay una disminución en los homicidios al cierre de este año también tenemos una disminución en los feminicidios el año pasado cerró perdón vuelvo a equivocarme el año antepasado es decir 2017 cerró con un total de 469 casos de mujeres asesinadas el 2018 cierra con 383 es decir que hay 86 casos menos porcentualmente la disminución es del 18.3 con relación al año 2017 en este sentido yo creo que hay mucho por hacer y en este pequeño resumen que te hacía hace un momento yo así hincapié en el papel que juegan las Unimujer te quiero decir que además de las Unimujer la policía nacional civil ha logrado crear equipos especializados de investigación de delitos contra mujeres en cada una de las delegaciones de hecho hay 21 equipos de este tipo desplegados a nivel nacional que se encargan de la investigación de estos hechos porque nosotros resaltamos sobre todo a las Unimujer en primer lugar porque es un modelo que ha tenido incluso reconocimiento internacional en el cual muy pocos países lo desarrollan de esa forma y se ha convertido en un símbolo y un emblema de buenas prácticas reconocido incluso por Naciones Unidas en cuanto al abordaje del problema de la violencia contra las mujeres hay mucho que hacer pero es un modelo muy bien articulado ¿por qué es que destacamos esto? porque nosotros estamos seguros y lo hemos comprobado obviamente que el hecho de tener estas Unimujer ha llevado a romper en muchos casos los círculos de la violencia que pudieran haber terminado en un feminicidio es decir estamos seguros que hemos prevenido ¿verdad? que muchos hechos de feminicidio se pudieran cometer gracias a una intervención pronta y profesional articulada por parte de la Policía Nacional Civil sin embargo yo mencionaba hace un momento te lo decía tenemos equipos especializados de investigación es decir hemos procurado ser mucho más efectivos en la investigación y determinación de responsabilidades en hechos sobre todo de feminicidios pero de lo que se trata más que todo Manuel es de evitar que mujeres mueran producto de la violencia feminicida y en ese sentido es que nuestras Unimujer han dado este aporte es muy importante el público la ciudadanía clama cuando una mujer es asesinada mucho más en las circunstancias de los casos que incluso ahorita pudiéramos recordar que son varios en los cuales por cierto la Policía Nacional Civil ha sido muy efectiva pero todos sabemos que el objetivo mayor en esta lucha es que las mujeres no sean asesinadas no solo que tengamos buenos investigadores de hechos de violencia contra la mujer sino que las mujeres no sean atacadas no sean asesinadas por su condición de ser mujer en el caso Carla Yala que fue uno de los casos también muy mediáticos director ¿qué elementos nuevos tienen ustedes sobre esta situación considerando que hay hay una persona prófuga el elemento el ex elemento del GRP del grupo de reacción policial que llevó pues a una cantidad de situaciones y que sigue prófugo de la justicia ¿cuáles son los retos que quedan para la policía digamos en este caso en específico considerando que es un caso que ha sido noticia no solo en El Salvador sino incluso a nivel a nivel internacional bueno yo creo que hasta hoy hemos avanzado en el sentido de que sin decirlo o sin manifestarlo cada día públicamente hemos logrado consolidar a un equipo de investigadores de la policía nacional civil con investigadores de otras policías de la región que y a los cuales yo les agradezco públicamente el hecho de su interés por aportarle a la solución o al esclarecimiento total del hecho el hecho está esclarecido lo que hace falta y todos lo sabemos es la captura del individuo que cometió este hecho y en ese sentido hemos consolidado la existencia de lo que podríamos denominar como un grupo conjunto internacional para la ubicación búsqueda captura de este individuo yo incluso quiero agradecer mucho autoridades de otros países nada menos en la en el evento Manuel que desarrollamos en aquí en El Salvador a principios del mes de diciembre tú lo recordarás un evento auspiciado por Interpol para analizar el problema y el fenómeno de las pandillas pudimos traer al país incluso a miembros de otras policías de la región y de México que nos han apoyado directamente en la búsqueda y localización de este individuo y yo particularmente tuve la oportunidad de conversar con ellos medir los avances y agradezco agradecemos la disposición de ellos apoyarnos específicamente en todos los casos pero específicamente en este caso ¿verdad? donde policías hermanas incluso han decidido tener equipos a los cuales se les ha asignado esta misión yo creo que bajo ese parámetro podríamos tener resultados ojalá así sea ahora el hecho como tal a nivel investigativo tiene un nivel de avance importante hay personas detenidas hay elementos probatorios que demuestran el nivel de responsabilidad de cada uno también tuvimos pues tú lo sabes perfectamente el hecho de haber encontrado el cuerpo de nuestra compañera fue un paso importante nos hace falta seguir avanzando como también nos hace falta seguir avanzando en varios otros casos más de feminicidios cometidos en nuestro país y muchos también que ya han sido esclarecidos director que dice usted sobre el tema de las desapariciones que es un caso digamos que también llama mucho la atención a nivel mediático se dice constantemente de que si bien ha disminuido tal vez el número de homicidios pero hay una cantidad importante de gente que está desaparecida que dicen ustedes sobre esa situación en específico yo creo que ese es uno de los más importantes retos que las autoridades que estamos involucrados en la aplicación de la ley en el país tenemos que avanzar en este año 2019 ya hay una iniciativa muy interesante que ya tiene bastante solidez auspiciada por la organización de las naciones unidas para el crimen y el delito o para las drogas y el delito perdón 1DC que ya da bastante claridad en cuanto a la articulación de los esfuerzos entre la policía nacional civil la fiscalía general de la república y el instituto de medicina legal en torno a este tema porque lo que hay que reconocer en cuanto al fenómeno de los desaparecidos es que es un fenómeno tan complejo que debe ser abordado de forma interinstitucional verdad es decir no basta con la acción de una sola de estas instituciones para poder ser exitosos y yo creo que avances muy importantes vamos a tener este año 2019 director no me gustaría terminar esta entrevista sin que usted me diera una explicación sobre una situación que se hizo viral en redes sociales usted aparecía en una tienda de motocicletas probando una de esas motocicletas y bueno mucha gente hacía críticas digamos al hecho de que usted aparecía en ese lugar en una de esas motocicletas porque decían que son artículos de lujo y se hizo una serie de críticas pero bueno yo quiero preguntarle a usted que fue que es lo que estaba pasando ahí al final usted estaba comprando una motocicleta estaba probando equipo para la policía o que estaba haciendo ahí bueno Manuel yo sobre estos temas no suelo pronunciarme porque la gente da por sentado hechos que son falsos es decir cualquier ciudadano y yo mismo tenemos derecho de entrar a una tienda y admirar una moto o cualquier otro artículo eso no es un pecado no tiene nada de malo ahora que ya sobre eso se especule que yo estaba comprando ahí una motocicleta pues ya es algo que me da un poco de risa y que no solo me da risa sino que no he considerado que sea prudente estar teniendo ese tipo de aclaraciones públicas pero yo no estaba comprando ninguna moto no veo ningún pecado en ello lo que si es notorio es como en esta como me ha sucedido o le ha sucedido a otras personas también en diferentes oportunidades con el hecho de una publicación de ese tipo hay muchísima gente que da por sentado que los hechos son así y ya juzga por un hecho que ni siquiera se ha tomado la molestia de comprobar si es cierto o no yo por ejemplo leía con un poco de risa comentarios de muchísima gente que ya daba por sentado de que yo tenía una moto y que ya andaba montada en ella que ya la había comprado también oía comentarios de gente que decía bueno y a ustedes que les importa si él compra una moto o no la compre es su problema pero no yo no estaba comprando ninguna moto ni algo que se le parezca pero es es curioso por decirlo así como hay gente que lo asume como verdadero solo porque a alguien se le ocurrió mentir pero bien así es y uno sabe que en este trabajo está expuesto a este tipo de situación bien director le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros definitivamente creo yo que es importante hacer las aclaraciones pertinentes porque definitivamente este tema ustedes como digamos funcionarios en este caso del estado se vuelven hasta cierto punto figuras públicas y están ante la mirada constante de los ciudadanos como en el caso de lo que ocurrió ahí donde pues le grabaron este video a ustedes en esta tienda de motocicletas si claro es decir las personas tienen derecho a grabarlo y los demás hacer los comentarios que quieran el problema es cuando en este tipo de cosas se miente o se aleja de la verdad las cosas y pues no mucha gente como repito ya me juzgaba por andar en moto cuando ni siquiera está cercano a lo que está sucediendo director le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana definitivamente hay muchos retos para la policía nacional civil mucho trabajo por hacer le deseamos éxitos a todos los hombres y mujeres que arriesgan su vida diario para trabajar en labores de seguridad pública sabemos que es una labor titánica la que están haciendo y obviamente todos los ciudadanos se los agradecemos esperemos que el 2019 sea un año de éxito y un año en el que se destaquen labores positivas o elementos positivos del trabajo que hacen y que tengan éxito en todas las acciones que tomen director porque definitivamente por el bien de El Salvador esperemos que sea así gracias por estar aquí Jaguar Cot gracias a ti Manuel y gracias a todos los televidentes que estuvieron con nosotros esta mañana cerramos nosotros el espacio de la entrevista vamos a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos en este 2 de enero de 2019 nos vemos